El poder revelado es poder sacrificado, el verdadero poder se ejerce en formas ocultas. Hola Noé, cuéntanos cómo te sientes este día, llegó por fin el día de su aniversario. Pues me siento muy emocionado, estoy nervioso, no puedo negarlo, siempre me dan nervios antes de cada evento, pero sobre todo con toda la actitud para dar lo mejor esta noche y disfrutarlo mucho y esperando que ustedes también lo disfruten. Que ensayaron arduamente. Sí, tuvimos ensayos independientes, bueno, como somos dos bateristas, tuvimos ensayos independientes cada baterista y dos ensayos generales con invitados, todo. Estuvo bastante cansado, pero va a valer la pena, van a ver. Ok, ¿y cómo te sientes en esta convivencia que están teniendo con sus fans? Conocer las historias de vida, de cómo llegaron a Hercebet. Pues muy contento, me gusta escuchar así cada versión de cada gente, de cada fan, como que nos retroalimenta, ¿no? Digo, ¿sabes qué padre? Así conocieron a Hercebet, así conocieron a Mario, así conocieron a Stivalis, pues es muy emocionante, ¿no? Estar conviviendo con todos ellos, el que ellos se hayan interesado a comprar su boleto con Meet & Greet para convivir con nosotros. Ya estuvieron allá en el escenario, este, con nosotros, ahí en el Song Check, estuvieron ahí mateando ya. Ya calentando motores. Sí, ya calentando motores, ya estamos con toda la actitud, y ellos también están con toda la actitud, ¿eh? Perfecto, ¿algún mensaje para todos sus fans que los van a venir a ver esta noche? No, pues que lo disfruten, ¿eh? Que no se pierdan ni un detalle de cada canción, de cada tema, y que se lo lleven en el corazón, ¿no? Que lo disfruten tanto como nosotros lo vamos a disfrutar. Perfecto, pues feliz aniversario y que sean muchísimos años más. Muchas gracias. Adiós. Abrazos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Este, pues bien estresado, porque yo soy el que tiene que coordinar y ver todo. Debemos correr de aquí para allá. Sí, pero bien, bien, la verdad es que se disfruta, se disfruta. Ya esperando que llegue el momento para subirnos a tocar y a ver. Y a concentrarte en lo tuyo. Exactamente. Sí, pero ahorita es pura logística, pura logística, estar viendo absolutamente todos los detalles. ¿Cómo te sentiste de conocer las historias de sus fans, de cómo llegaron a Ercebet? Pues es padre, este, cómo, cómo puedes ser parte de la historia de vida de cada uno de ellos, ¿no? Y en qué etapas, ¿no? Eso te va llenando como músico también y te va motivando a seguir trabajando, a seguir haciendo música y saber que puedes dejarles un poquito de tu esencia en ellos y que les sirve para su vida. Y ser fuente de inspiración también ustedes. Sí, yo creo que eso también es algo bastante, bastante importante porque pues también debes de cuidar como tu imagen como músico en todos los sentidos, ¿no? O sea, si un chavito te está siguiendo o le gusta cómo tocas, pues tampoco puedes estar haciendo como mucho desastre, ¿no? Entonces hay que cuidar todos los detalles y de verdad ser un ejemplo. Perfecto. Por último, un mensaje para sus fans que van a estar esta noche y para los que no pudieron venir. Pues bueno, para todos los que van a estar, de verdad que lo van a disfrutar mucho. Preparamos un show muy especial para ustedes. El foro está bien bonito, el audio se oye increíble, las luces están muy padres. Y los que no vinieron, pues bueno, esperen al siguiente y espero que para la próxima sí vengan. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hola, ¿nos dices tu nombre? Edgar. Edgar, cuéntanos. ¿Cómo sentiste esta convivencia con tu banda, con Ercebet? Ah, pues este, muy bien. Digo, muy padre. Ellos son muy accesibles. Y este, pues sí, sabe, años siempre han sido así, ¿no? Siempre que se les acerca uno, siempre el saludo, la foto, todo muy bien. Cuéntanos un poquito cómo es que llegó Ercebet a tu vida. Ah, pues este, fui a un festival de este, un concierto. El Mandragoras Fest en el 2008. Ahí, este, ahí fue donde los conocí. ¿Y cuántas veces los has escuchado en vivo? Uy, quién sabe. Ya perdiste la cuenta. Sí, no, fue desde esa vez y pues, o sea, después de eso, durante varios años, fue seguirlos a donde fueran a tocar, ¿no? Ya, pues más recientemente, pues alguna vez por ahí, de repente, sí. Pero sí, eran varias. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la banda por este aniversario? Ah, pues que muchas felicidades por sus 23 años y, este, pues para la sigan sacando música, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿nos dices tu nombre? Hola, Paulina. Paulina. Cuéntanos cómo te sentiste de conocer a, ya conocías a Ercebet tan cerca. Pues sí, generalmente cuando vamos a verlos, este, ya sea que llegamos antes o después, y siempre se dan un tiempo para estar con sus fans. Entonces, sí, ya los conocía de antes. Ok. ¿Y cómo sientes de estar en este aniversario número 23 de la banda? Pues yo no tiene mucho que los conozco, entonces, este, pues está muy padre que hayan llegado ya a, bueno, que ya tienen tanto tiempo en el medio y que sigan, este, sacando más discos, ¿no? Que sigan haciendo a sus fans felices. Ay, perfecto. ¿Y algún mensaje que quieras, bueno, para desearles feliz aniversario? Pues que sean muchos años más, que sigan, este, sacando música para sus fans y, pues, que sigan con sus éxitos. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Hola, ¿nos dices tu nombre? Israel Jiménez. Israel, cuéntanos cómo te sientes de estar en este concierto de aniversario de Ercebet. Muy emocionado, me gusta su música, este, tengo cuatro años siguiendo la banda y, pues, ahorita fue muy, muy, este, amable la gente, muy especial, estuvimos conviviendo con ellos, nos invitaron a comer, es una experiencia única, nos regalaron playeras, estamos muy emocionados, la verdad. Un amigo que es el que me metió en esto de la música, no pudo venir, pero desde donde esté, espero que esté muy bien y que reciba un gran abrazo y aquí estamos. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la banda por este aniversario? Hay muchos retos próximamente, pero yo sé que los van a lograr, yo sé que van a crecer, es una banda que tiene un potencial grandísimo y que van a lograr sus objetivos. Les deseo mucho éxito y los vamos a seguir queriendo, vamos a seguir viniendo a sus conciertos y los vamos a apoyar hasta el final. Perfecto. Muchas felicidades, jóvenes. Hola, ¿nos dices tu nombre? Karen. Karen, cuéntanos cómo te sentiste tú en esta convivencia con la banda. Bueno, al principio estaba muy nerviosa porque era la primera vez que iba a convivir con ellos como tal. Ahorita ya me siento muy feliz, a pesar de que los conocía, había cruzado algunas palabras con ellos, así una convivencia como ahorita no la había tenido. Y la verdad me siento muy feliz, valió muchísimo la pena, la espera demasiado como tal de tener en un concierto a Steve, a Noé, a todos ellos. La verdad, y pues personas muy agradables, la verdad, sí, los quiero mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos, de su música? De su música, las letras, el sentimiento con el que canta este Estivalis también. Y bueno, más que nada, porque hay algunas, ciertas partes de sus canciones que si bien no, marcaron varias etapas que tuve hace tiempo, entonces con ciertas personas, ahorita ya es así como de las escucho, los recuerdo, más que nada de personas que significan mucho para mí. Y pues su música, el sentimiento y todo, y todavía el plus de la persona que me ayudó a que me gustaran, pues un poquito mejor. Y un mensaje que quieras dejarle a la banda por su aniversario. Bueno, muchísimas felicidades, gracias por su música, sé que van a, tienen muchísimo más tiempo, estos 23 años va a ser mínimo a comparación de todo lo que van a tener. Un fuerte abrazo a todos ustedes, con excelentes músicos, y lo que sigue, aquí vamos a estar con ustedes para apoyarlos. Hola, ¿nos dices tu nombre? Hola, yo soy Maribel. Maribel, cuéntanos cómo te sientes esta noche, de tener a tu banda. Exacto, pues siento adrenalina, pues tengo poco conociendo a la banda, pero sí, me gusta mucho cómo suena, cómo toca, sobre todo Chris, amo a Chris. Amo a Chris, la verdad estoy muy contenta. ¿Cómo llegó la banda a tu vida? Mi amigo, mi amigo me la presentó, me la escuché, me gustó, y aquí estoy. Perfecto, ¿algún mensaje que quieras dejarle a la banda por este aniversario número 23? Ah, pues muchas felicidades, la verdad es que les deseo lo mejor, bonito fin de año, y el que viene, muy próspero. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿nos dices tu nombre? Alexis Carrasco. Alexis, cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar en esta convivencia con tu banda? Estoy muy emocionado, aún así, ya después de tanto tiempo de conocerlo, me pongo nervioso, es una banda muy, muy sencilla, y me refiero a él como humanos, y me encanta su música, ya llevo 15 años escuchándolos, entonces, es algo muy genial que poder estar aquí hoy, compartiendo ese motivo de 23 años, aniversario con ellos, es algo muy genial que poder compartir ellos con nosotros, que estar en Middle Green con ellos, estar ahí tocando en el ensayo, bueno, no tocando yo, pero ellos. Están ahí echando desmadre, entonces, algo muy, muy, muy genial, no, que no me hubiera gustado perdérmelo. Perfecto, perfecto. Has crecido junto con ellos, ¿algún momento emotivo en tu vida que hayas tenido con su música? Pues, más que nada cuando fue lo de la pandemia, ¿no?, que se murió mi abuelito, entonces, luego, fue un día después de que se murió mi abuelo, fue su concierto en Live, entonces, fue así como que, también mi esposa estaba embarazada, estaba, como si, delicada, entonces, sí, en ese, hace dos años creo, en ese tiempo fue cuando, pues sí, se me contaron muchas cosas, y, pues, vi el concierto, dije, bueno, distraemos un rato a que sea en la casa, ¿no?, pero sí, pues, algo que, pues, aquí sigo todavía y seguiré hasta que me muera. Perfecto, ¿y un mensaje que quieras dejar a la banda? Pues, que sigan siendo como son, que sigan creciendo también más musicalmente, y, pues, aquí voy a seguir con ellos, escuchándolos hasta que ya, hasta que me, hasta que me muera. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, ¿nos dices tu nombre? Hola, mi nombre es Sue. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste esta noche al estar con tu banda tan de cerca? Ay, pues, muy feliz, emocionada, pues, algo que siempre había adquirido, y no se me había dado la oportunidad, y, pues, hasta ahorita. Ok. ¿Desde cuándo sigues a la banda? No tengo, no recuerdo la fecha, pero, sí, este, pues, desde la revista Gótica, bueno, compraba yo la revista Gótica, y ahí vi un disco, bueno, un disco, en los que venía ahí, y ahí venía, venía, creo que la de... de lágrimas, no me acuerdo si era lágrimas o abismo, y, pues, de ahí me, me encantó la banda, y, pues, de ahí los empecé a seguir, a escuchar. Ay, pues, que me mangas mucho el concierto, y algún mensaje que quieras dejarle a la banda. Pues, que no dejen de hacer música con Hercebet, me gusta mucho, me gustó mucho, este, el estilo que tienen, este, sé que tienen, este, proyectos, perdón, alternos, que también están padres, pero, estoy, que, muy enganchada con Hercebet, me encantan. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos dicen su nombre, por favor. Yo soy Suri. David. Cuéntanos, ¿cómo se sintieron de...? Oye, bueno, ¿ya habían convivido antes con la banda tan de cerca? No, nunca. Eh, no, bueno, yo había convivido con Mario, porque es mi profesor de guitarra. Ah, es lo que comentaban en el Meet & Greet, ¿verdad? Sí. ¿Qué sientes de ver a tu maestro, con su banda? Ah, la verdad, bueno, hubo un tiempo en el que yo dejé de ser su alumno por cuestiones personales, y hace poco regresé a ser su alumno. Entonces, ahorita, cada que anuncia conciertos, pues, yo estoy yendo a verlo. Bueno, entonces, siempre es muy grato verlo, porque siento que Mario, a mi gusto, tiene una energía muy padre que comparte con el escenario. O sea, aparte de que toca, es un excelente profesor de guitarra, la verdad. Yo, de los tantos profesores que he llegado a tener de guitarra, yo pienso que es el mejor. Entonces, me gusta mucho su vibra, su presencia, el cómo anima a la gente. Entonces, sí, a mí yo disfruto mucho verlo a él tocar en vivo, y con sus bandas que ya ni se digan. Ok, ¿y a ti qué te gusta de la banda? Ella la invitó ya. Ah, ¿ves? Va a ser tu primera vez de todo. Ah, mira. Muy bien. Pero tienen una vibra muy agradable. Me ha agradado mucho con vivir con ellos. Bueno, te vas a enganchar con ellos y vas a ver que no los vas a dejar. Ya vamos a ver. Yo creo que ya traía la playera puesta. Ah, mira, ya empezó, ya empezó. Y ya vamos a ver, pero ya traía la playera puesta. Exacto. ¿Algún mensaje que quieran dejarle a la banda por su aniversario número 23? Ah, que sigan así porque siento que apoyan mucho a la escena mexicana del rock y del rock and roll, del metal y todo eso. Y que sigan haciendo lo que les apasiona. Me da mucho gusto ver gente que se dedica a lo que les apasiona. Perfecto. ¿Algo? ¿Algo? Como novata, pero algún mensaje. Que sigas así y espero que crezcan, sigan creciendo como banda. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Diego, Karen, Ariem. Cuéntenos, ¿qué andan haciendo aquí en el Foro San Rafael en el aniversario de Ercebet? Justo venimos a ver a Ercebet, una banda que admiramos mucho y que también es del mismo género que el que nosotros tocamos, ¿no? Como metal gótico, sinfónico, entonces para nosotros es un honor estar aquí. Ajá. Super. Ya tenemos la su playera. Su playera de fans. Oigan, ¿cómo es para ustedes como músicos escuchar a otras bandas y admirarlas? Padrísimo. O sea, yo en lo personal y los dos compartimos esta idea, somos muy fans, como lo hemos dicho en todas las entrevistas, somos fans de la música nacional, de la música aquí en México. O sea, hay muchas cosas padrísimas y una banda como Ercebet que lleva una trayectoria gigante desde los noventas. O sea, siempre es padrísimo poder escuchar el punto de vista musical de otras personas y siempre les aprendes algo. O sea, algo padrísimo en la música es que nunca acabas de aprender. Siempre hay algo que aprender, entonces. Bueno, yo contento, yo contento de estar aquí también. Ajá. Tu cara no. Así es, pues para mí igual es, pues es también bonito, ¿no? También ver cómo las bandas nacionales pueden hacer este tipo de shows y, pues, yo poder presenciarlos es increíble. También, pues, nos inspira para también, pues, cada día ser mejor, pues, aprenderles a ellos porque, pues, es una banda legendaria, básicamente. Entonces, pues, eso, aprenderles lo más que se pueda. Y amistades, o sea, se crean amistades padres, de por sí ya le tenemos una alta estima a Mario y a Estivalis, que eran quienes ya conocíamos. Pero ahora que ya estamos conviviendo, por ejemplo, con Cristian, incluso miembros pasados como Noé. O sea, está padrísimo, ¿sabes? Haces nuevos amigos y nos gusta ser amigos. Exacto. Y, por ejemplo, con Estivalis, en la pandemia hicimos una colaboración, una versión en español de una de nuestras canciones. Entonces, ella fue invitada, la invitamos, pero realmente no la conocíamos en persona. Entonces, el día de hoy tendremos esa fortuna de por fin verla en persona, no solamente en redes, ¿no? ¿Esa canción está en su playlist? Bueno, ¿qué canción es? Así es. Se llama Such a Dangerous Paradise, la versión en español, la pueden encontrar en nuestro YouTube y, pues, también en plataformas. Y está bien padre encontrar estas colaboraciones de, o sea, entre bandas que se apoyan, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy importante, ¿no? Este, apoyarnos lo más que podamos, ¿no? Porque también nosotros entendemos que, pues, estar en una banda conlleva mucho, ¿no? Entonces, tampoco no podemos abarcar todo. Es lo que yo digo. O sea, apoyamos en lo que está en nuestras posibilidades. Por ejemplo, el día de hoy, asistiendo a su show. Y, este, pues, eso, ¿no? Un mensaje que quieran darle a la banda por su aniversario número 23 como músicos y como fans de ustedes. Muchas felicidades, chicos. Son una gran banda que han tenido una trayectoria y una carrera no solo fantástica, sino enriquecedora. Que han tocado los corazones de muchas personas con su música. Y, de músico a músico, no tienen más que mi más grande admiración, respeto, cariño y estima. Así es, pues, muchas felicidades, chicos. Que vengan muchos más años. Que sigan creciendo. Que tengan todo, todo, todo el éxito del mundo. Que sean los mejores. A ver cuando hacemos el área en Ercebet. ¡En vivo! ¡Sí! Ojalá. Así es, ojalá. No nos estamos platicando, pero vamos a ver. Perfecto. Y, se me olvidaba también otra cosa que quiero decirles. Este, pues, que sigan luchando porque estábamos escuchando la historia de Ercebet desde un principio. Entonces, también entendemos que es complicado, ¿no? Y, por ejemplo, ellos llevan 23 años llevando a flote este proyecto. Entonces, igual, felicidades por toda esa persistencia que han tenido a pesar de todas las complicaciones o situaciones que han surgido, ¿no? Y también, pues, mi mayor respeto para todos ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Que disfruten ahora ustedes. ¡Sí! Hola, ¿cómo están? Soy Mariana, vocalista de She No More. Y, pues, aquí estoy muy contenta. Soy invitada de Ercebet. Ajá. Y, pues, nada, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. ¿Qué sentiste en el momento en que Ercebet te invitó a formar parte de este aniversario? Ay, fue muy, muy lindo. La verdad, súper inesperado. Yo conozco a Estivalis. Bueno, en realidad, de conocerla ya mejor, no tiene tantos años. Pero hace, no sé, cuando se salió Taria de Nightwish, porque tengo el momento muy presente, estaba yo llegando a mis clases de canto. Y ella estaba cantando, pero yo no la conocía. Entonces, llegué y yo así. ¿No? Me impactó escucharla cantar. Y yo, en mi cabeza decía, seguramente va a audicionar para hacer la nueva Taria de Nightwish, ¿no? O sea, esta mujer canta muy cañón. Este... Y nada, después ya no volví a coincidir con ella. Yo en ese entonces no tenía banda, no nada. O sea, a mí solamente me gustaba cantar y tan tan. Y pues muchos años después, pues nos íbamos encontrando como en algunos eventos y demás. Y yo dije, ¡Ah, es ella! Y ella es la de las clases de canto, ¿no? Yo me acuerdo. Y luego empezamos a coincidir en las salas de ensayo donde nosotros ensayamos y ellos ensayan. Y fue hace solo dos semanas que llegaron y nos tocaron en la puerta de nuestro ensayo. Y me dijeron, Mariana, te queremos hacer una pregunta. Y pues te queremos invitar a que cantes con nosotros en nuestro concierto aniversario. Entonces, bueno, para mí fue así como, no lo puedo creer, ¿no? Y ya pues tuvimos un par de ensayos y aquí estoy. Es una hecha realidad entonces. Sí, sí. Y sobre todo, pues el honor de poder compartir con Estivalis, con toda la banda, por supuesto, pero principalmente con Estivalis, que fue alguien a quien yo admiré, ¿no? Desde que la escuché cantar. Entonces, fue muy lindo y muy inesperado, ¿no? Y que ella me volteara a ver, ¿no? Es como, ¡Wow! O sea, gracias, ¿no? Ay, tu padre. Aparte dos voces impresionantes, la tuya y la de ella ahora fusionadas esta noche. ¿Qué le dices a tu público de She No More y al de Ersebet? Ay, tengo muchas cosas que decir, pero en realidad es, pues, un agradecimiento enorme al público de Ersebet principalmente porque me van a tener aquí el día de hoy. Espero que les guste y si no, por último, ah. Si no, no, seguramente. No, pues, gracias. Gracias por recibirme porque finalmente, pues, yo sé, ¿no? Lo que ellos aman a Ersebet y que, pues, me abran la puerta así es algo muy lindo. Y de She No More igualmente, pues, de invitarlos a escuchar a Ersebet a quienes no lo han escuchado y qué mejor que las dos juntas, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Alguna de las palabras que quieras darle a la banda? Ay, simplemente muchísimas gracias. Gracias por confiar en mí. Espero no decepcionarlos, ¿no? Le voy a echar muchas ganas y estoy muy emocionada, muy honrada, muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy celebrando su 23 aniversario. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente en ese momento como que se me olvida, estoy como en un rush de euforia por la convivencia con los chicos, estoy como así. Ahorita que baje y que me calme un poquito, ahí es donde va a empezar el interview antes de subir al escenario. Perfecto. ¿Cómo sentiste esta convivencia con tus fans de conocer las historias de cómo llegaron a Ersebet? Pues, a mí, la verdad es que me encanta mucho convivir con los fans y me gusta, me interesa mucho saber cómo ellos llegan a conocer a la banda porque yo, a mí, yo también soy fan de bandas, ¿no? Es difícil porque la música y el rock y el metal, y sobre todo en México, es complejo, ¿no? Es una lucha que no termina. Tienes que estar constantemente motivado para poder permanecer, ¿no? He visto muchos de mis compañeros iniciar bandas que después desaparecen, ¿no? O que hace 20 años conocí a mis amigos que tocaban junto conmigo y que de repente se han ido quedando en el camino. Entonces, yo decidí, pues, echarle ganas a la vida como yo me dedico a la música completamente. Entonces, ha sido largo, ha sido difícil, pero a tu pregunta específica, yo no me imagino en otro lugar que no sea aquí y ahora haciendo música para los demás. Ay, qué chido. Y un mensaje para sus fans, para los que van a venir, para los que no pudieron venir. No se pierdan las próximas presentaciones de Elzebet, apoyan a todas las bandas nacionales, la música nacional es maravillosa, tenemos talento para aventar para arriba, que no se compara, bueno, no sé, no sé qué ser, no se compare, sino más bien no le pide nada a bandas extranjeras, bandas europeas. He tenido la oportunidad de tocar con bandas extranjeras, toco yo en una banda extranjera y en grandes festivales por allá y cada vez que regreso a México me doy cuenta de que las bandas mexicanas tienen una calidad equiparable o mayor a muchas de las bandas europeas. Entonces, consumen nacional, apoyen a las bandas, vayan a sus eventos, compren su mercancía, escuchen sus canciones y pues ese sea mi mensaje. ¿Y a los que quieren ser músicos? Échenle muchas ganas, pues el camino es rudo, es difícil muchas veces, pero la vida en sí es difícil, ¿no? La vida en sí es difícil, no importa la carrera que elijas, pero si lo haces con pasión, si le echas en verdad ganas, si te dedicas y te concentras a lo que realmente quieres lograr, sí se puede hacer y yo me pongo como ejemplo. Pues feliz aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, hola Estibaliz. Hola, hola, ¿cómo estás? Llegó el día de la fiesta, ¿cómo te sientes? Llegó, este, ahorita así corriendo por dos lados, porque aparte soy como hiperactiva y multitask, entonces, este, me quiero maquillar y quiero cantar y quiero hablar con todo el mundo y quiero ver las playeras al mismo tiempo, pero bien, lista. Con toda la actitud. Con todo, ya casi, para subirnos en un ratito que no sé ni qué hora es. Seis y media, seis y media, ok, todavía puedo respirar un poquito. Maquillarte con calma. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿cómo sentiste de, bueno, de esta cercanía que ustedes tienen con su público, cómo te sientes, cómo te sentiste de conocer las historias de sus fans, de cómo han sido parte de su vida? Sí, pues, fíjate que justo, yo creo que lo mencionamos siempre y es hasta como hasta repetitivo, pero la verdad es que nos gusta mucho estar cerca de la gente, estar, este, pues, también sabiendo y conociendo las historias de cómo nos conocieron, de cómo llegamos a su vida, ¿no? De qué conciertos son memorables para ellos, porque es común que nos digan, es que me acuerdo de la presentación de la Manuciana Carranza, porque hicieron esto y llevaron a los zombies y esto y lo otro y nos acordamos de cuando se fue la luz ahí en el Zócalo y cantaron así a cabela y acústico, entonces, pues, es bien, bien, bien bonito ya como acercarte también un poquito a sus historias, a que ellos también sienten así como bonito también contarnos cómo fue que Ercebe llegó a sus vidas y es algo que, aparte de que nos, hace sentir más cercanos a ellos, en mi caso, por ejemplo, yo siempre tomo inspiración de historias, ¿no? Entonces, para mí es así como, ahora ya tengo una canción en el tintero, ¿no? De expresar también mi agradecimiento hacia ellos, ¿no? Entonces, también ahorita pensé eso y, como digo que soy multitask, estaba escuchando sus historias y también estaba pensando, esto merece una canción, ¿no? Entonces, seguramente en estas nuevas composiciones para el cuarto álbum, seguramente vendrá un agradecimiento de ese tipo, porque sí es muy bonito, es muy conmovedor escuchar esas historias. Ajá, y por ejemplo, uno de sus fans comentaba que él le está compartiendo su música a su hijo, ¿qué sienten de llegar a nuevas generaciones? Pues eso, ¿no? Justo es como el medio y la red que vamos tejiendo entre nosotros y la gente que nos sigue, de ir también transmitiéndoselo a nuevas generaciones y a sus hijos, ¿no? Que, este, muchas veces nos han llegado, mira, es que conoce a mi hija, porque se llama Estivalis, porque se llama Ercebet, porque no sé qué, y ya te pide la canción la bebé, ¿no? Así ya dice, zombie, ¿no? O sea, no sé si de qué onda, ¿no? O sea, y ya se la sabe y ya están brincando los niños y bailando y toda la cosa. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, justo mencionan, es que yo tenía 15 años cuando los conocí, ¿no? Y ahorita 23 años después, no manches, ¿no? Pues justo ya toda un una vida escuchándonos, imagínate, o sea, es así como, qué bonito, ¿no? Entonces, sí, es súper bonito y pasar de generación en generación, creo que eso es así como una semillita bien padre. Perfecto. Y algo que quieras decirle al público que los va a ver hoy, a los que no pudieron venir también. A los que no pudieron venir, que no manches. No, bueno, siempre. No, y justo hay gente hoy también que comentaba en el meet and greet, que es la primera vez que nos viene a escuchar, incluso conociéndonos hace 20 años, hace 15 años, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento que se dé la oportunidad de que gente que no pudo venir el día de hoy a nuestro aniversario, pues que no se quede con las ganas. Cuando vienen, siempre dicen, qué bueno que vine, qué bueno que no fui a trabajar, qué bueno que pedí mis vacaciones, porque también lo mencionaron ahorita en el meet and greet, para ir a escuchar, porque de verdad echamos la casa por la ventana, entonces para la próxima no se queden con las ganas de escucharnos y si ya nos conocen, en vivo sonamos otra cosa, otra cosa. O sea, los de estos están bien bonitos para conocer las ruedas, pero para conocer a la banda hay que ir a escuchar a la banda en vivo, así que en la próxima no se la pierdan. Perfecto, porque tienes una voz impresionante junto con esa función de los instrumentos, bueno. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad gracias a ustedes también por estar aquí. Muchas gracias. Porque también fueron parte del meet and greet, ¿no? Entonces estuvo padre, estuvo padre la acá. Muy bien, pues que disfruten su fiesta y feliz aniversario. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Que sean muchos más, de verdad, muchas, muchas gracias a todos, a nuestras familias, amigos, a todos ustedes. Yo le quiero dedicar esta tocada a mi papá, que ya me está con él. Y bueno, antes de despedirnos, obviamente quiero presentar a la banda. En la batería de aquí está Saúl Hernández, el único y original Saúl Hernández. Aquí tenemos a nuestro querido y estimado Noé, una pausa para vosotros. ¡Venga, Noé! Unos 16, 16, 16 personas, nuestro querido invitado y miembro, por siempre, Emanuel. ¡Emanuel! 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 Hoy tenemos en el bajo al ejecutivo Catúbelo. ¡Gato! 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 Bueno, el corazón y el alma de él se ve, Cristian García. Nuestro vampiro, el rey. ¡Ahhh! ¡Mario! 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 ¡Chiquita papá! Así se dice. Pero un pronóstico importante es nuestra famosa, Estibali, Sleperina. ¡Estib! 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 ¡SUSCRÍBETE!